Díaz Canel, presidente de Cuba, y Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, arribaron este lunes 10 de enero a Nicaragua para asistir de la toma de posesión del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes renuevan sus periodos bajo los mismos cargos. Decirles que estamos muy felices de una vez más, arribar a tierra nicaragüense, una tierra hermana, un país amigo, un pueblo que conocemos, y en nombre del pueblo cubano, en nombre del gobierno cubano, en nombre del general de ejército Raúl Castro, queremos trasladar al pueblo nicaragüense todas nuestras felicitaciones por la magnífica victoria alcanzada el 7 de noviembre. Es una victoria no solo de Nicaragua, es una victoria que también tiene un enorme significado para las fuerzas de izquierda y para los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Y es una victoria que además demuestra la convicción antiimperialista del pueblo nicaragüense y también su decisión de continuar avanzando en las profundas transformaciones políticas, sociales y económicas que ha encabezado el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, al frente del cual se encuentra nuestro hermano presidente, el comandante Daniel Ortega Isabel. Con el espíritu más hermoso de solidaridad y de hermandad, como siempre lleno de los sueños de Bolívar y sintiendo presente siempre a nuestro comandante Hugo Chávez, le extendemos nuestras felicitaciones al pueblo de Nicaragua por el ejemplar proceso electoral que vivieron recientemente en noviembre y ahora la toma de posesión del comandante presidente Daniel Ortega que demuestra la vitalidad de la democracia nicaragüense y del pueblo nicaragüense. Nicaragua bendita, Nicaragua en paz, Nicaragua solidaria. Aquí nosotros estamos, en esta Nicaragua que amamos tanto. En la lista que habían proporcionado, la vicepresidenta no detallaban los nombres de los homólogos de Ortega ni tampoco habían confirmado si vendrían. Murillo había anunciado que quizás varias delegaciones no podrían asistir por la cancelación de vuelos a causa de la COVID-19. Además, antes del acto, el presidente de Nicaragua y la vicepresidenta sostuvieron un encuentro con una alta delegación de la República Popular de China, encabezada por Shao Yang Win. Claro, claro, como ya llegando a la delegación han estado trabajando, han estado viendo la propuesta del acuerdo de cosecha temprana para promover el intercambio comercial. la declaración, que lógicamente nosotros totalmente la respaldamos, de la adhesión de Nicaragua a la iniciativa de la Franja y de la Ruta, así como a la iniciativa para el desarrollo global promovido por China. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.